7 de la tarde, 45 minutos. Bueno, ya está muy, pero muy cerquita el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? Muchas, pero muchas personas y sobre todo muchos argentinos son los que van a estar viajando a nuestro hermano país Brasil. Y hace algunas semanas hablábamos de algunas precauciones, ¿no? Que había que tomar a la hora de realizar este viaje. Precauciones que tienen que ver, en este caso, con la salud. Tomás Orduna, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, aconseja acudir a los especialistas en medicina del viajero porque ellos son quienes tienen la última información sobre la situación epidemiológica de todos los países y regiones del mundo. Y además, estos mismos médicos son los que pueden brindar información precisa para prevenir y tratar distintas afecciones usuales durante las travesías. Porque, claro, las enfermedades que hay en una región del planeta no son iguales a las que están, por ejemplo, en el otro extremo del planeta. En las regiones cálidas se desarrollan enfermedades distintas a aquellas regiones que fría, ¿verdad? En ese sentido, la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero recomienda tener en cuenta el siguiente decálogo a la hora de viajar. Primero y fundamental, ¿no? Como en todos los casos, lavar las manos con agua y jabón antes y después de usar sanitarios, antes de tocar y de preparar e ingerir alimentos. En segundo lugar, aconsejan consumir alimentos con control sanitario y de comercialización e ingerirlos bien cocidos y las frutas deben estar peladas. Cumplir, en tercer lugar, con las medidas de higiene personal, protección solar e hidratación. En el cuarto puesto, evitar las picaduras de mosquitos y otros insectos que pueden transmitir enfermedades como dengue, malaria y lesmaniasis, entre otras. En el quinto lugar, ante una mordedura de un animal, lavar bien la herida con abundante agua y jabón y consultar de inmediato al médico. Número seis, recordar el uso adecuado del preservativo ante todo como contacto en distintas relaciones. Conocer las precauciones durante las actividades acuáticas y recorrido por la selva. Se aconseja también respetar las normas de seguridad para evitar accidentes de tránsito y de esta manera evitar situaciones de inseguridad personal en la vía pública. En el noveno lugar, preparar un botiquín personal de primeros auxilios antes de viajar con su medicación habitual y la indicada por el médico para distintas enfermedades. Y en el décimo lugar, además, se debe tener en cuenta que puede ser necesario o aconsejable la administración de diferentes vacunas antes de viajar. Vacunas de rutina, que son las vacunas que corresponden al calendario oficial. Vacunas requeridas, en este caso, las autoridades brasileras no exigen la aplicación de ninguna vacuna como requisito para ingresar al país. Y en tercer lugar, vacunas recomendadas son las que te recomienda el especialista. Por ejemplo, vacunas contra la fiebre amarilla, hepatitis A y B, antimeningocóxica y alguna otra vacuna que se te pueda llegar a recomendar. Es muy importante insistir en que es necesario un consejo individualizado que se adapte al tipo de viaje y a las características del viajero. Este es el decálogo que nos acerca la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Nunca es tarde para que la vuelta a casa se encuentre bien acompañado por la radio. ¡Suscríbete al canal!